Hubo planificación y acuerdo, esto es lo que determinó la justicia respecto al intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así fue como la justicia señaló a los dos detenidos en la caos, estamos hablando justamente del hombre acusado de ser el autor material del atentado contra la vicepresidenta de la Nación y su pareja detenida en las últimas horas. Los detenidos fueron imputados por homicidio calificado por la participación de dos o más personas. La jueza María Eugenia Capuchetti, estamos viendo imágenes, también dispuso un nuevo allanamiento del monoambiente ubicado en la localidad bonaerense de San Martín. Así lo encontró la justicia, totalmente desordenado y sucio. Los investigadores continúan con la recepción de las pruebas obtenidas del análisis de filmaciones, fotos del desbloqueo de celulares y los recientes allanamientos realizados en la casa de Zabac Montiel. Las defensas oficiales de los detenidos no pedirán por el momento la excarcelación. Puntualmente en el Congreso Nacional, hoy se convocó a una sesión para repudiar el intento de homicidio contra la vicepresidenta, ya lo hizo el sábado pasado la Cámara de Diputados. Este encuentro es impulsado por el Frente de Todos, está pautado para las 11 de la mañana y a diferencia de lo que sucedió en Diputados, no se espera la participación del bloque de Juntos por el Cambio que ya rechazó estar allí, por lo menos el PRO. Así es, tampoco participará la principal coalición opositora en la misa que se va a realizar el próximo sábado a las 13 horas en Luján, ya que sostiene que la iglesia no es el lugar, ya que la invitación fue cursada por el intendente y no por el episcopado. Hablando de la causa, también para tener en cuenta se han desplazado a cuatro efectivos que formaban parte de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No ha cambiado mayormente la disponibilidad justamente de los operativos de seguridad hacia la vicepresidenta, pero sí en las últimas horas se ha relevado de esa tarea a cuatro efectivos de la Policía Federal. Bueno, eso fue luego de un encuentro entre el ministro de Seguridad y el jefe de la custodia de la vicepresidenta de la Nación, un ex comisario retirado que desde hace mucho tiempo se encarga de la seguridad. Justamente el día del atentado estaba de franco, no estaba trabajando.